Mantequilla Podría estar todo el día haciendo esto Mantequilla ¡Impresionante! Hola, ¿cómo estás? Yorick Carranza de Black Chip Chile En este capítulo quiero mostrarles una nueva navaja de la marca Beige Made Esta es una marca hecha en Estados Unidos Es de alta gama, estamos hablando de un cuchillo de sobre los 100 mil pesos En el mercado nacional 250 dólares, más o menos por ahí, 200 dólares Tiene una gran gama de distintos precios Pero siempre precios elevados No es un cuchillo barato Porque no es para muchos tipos de personas Es para gente especial Que ama el tema de los cuchillos, ama la navaja Y casi es un coleccionista Y quiere tener algo de una gama o de una calidad exuberante Pero como nuevamente repito Es para cierto tipo de personas Que pueden, o pueden permitirse comprar una navaja de 100 mil pesos Hacia arriba Y van a tener, sí Una calidad extrema Una excelente manufactura Excelente acero Y van a tener un Ferrari En nada, claro Puedo tener un Jeep 4x4 O puedo tener un Ferrari Como en este caso Algo para estilo, más o menos No es comparable Hay navajas aún más caras todavía En el mercado Sí Pero para nuestro mercado nacional Esto es un Ferrari Ya que tenemos quizás Un Jeep Un 4x4 Entonces También Siguen para distintas cosas Pero Los precios varían bastantemente Vamos a ir viendo las especificaciones técnicas De la Benchmade En específico este modelo Que se llama El Mini Grip Client Aquí está Le especifico el modelo 555 Mini Grip Client Como pueden ver Es chiquitita Tiene un sistema especial de apertura Y de bloqueo Patentado por Benchmade Que es este seguro Que vemos acá Que lo que hace es Al momento de abrir Genera un seguro Y solamente para cerrarlo Tengo que bajarlo Y ahí se baja completamente Con el tiempo Yo he visto mucha gente Que pueden bajarlo completamente Con una mano Y abrirlo Y cerrarlo con una mano Sin problema Como ven Vienen varios colores La gracia de este modelo Que es el Mini Grip Client Es que totalmente Es customizado Es decir Yo puedo elegir Que acero quiero poner Que tipo de cacha quiero poner Que tipo de gancho Puedo customizar Completamente mi cuchillo Desde la punta Desde el filo Desde el acero Todo entero Lo puedo hacer A mi gusto Con ciertas posibilidades No te dan una gran gama de posibilidades Pero te dan posibilidades De cambiar color Cambiar acero Cambiar punta Y creo que Y el material Del mango Esas son las posibilidades Que te da Benchmade Para poder armar tu cuchillo Y es una de las gracias Entretenidas de este cuchillo Mini Grip Client Así que vamos a entrar de lleno A las especificaciones técnicas Al material Y esas cosas Y vamos viendo Si hay algo que A ustedes Le interesaría tener En sus manos O comprar un cuchillo De esta gama Es la gama más alta Que yo he tenido en mis manos Y quiero agradecer A la empresa Tactis.cl Que vende Que vende estos cuchillos Benchmade Y que me prestó estos cuchillos Para poder mostrarlos Aquí tengo Aquí tengo el otro modelo Vamos viendo los dos modelos Este con filo completo Y este es un filo mixto Aserrado Y completo Así que vamos a ir viendo Las prestaciones de esta Benchmade Como funcionan Y nuevamente Agradecer a esta empresa Que confío en mi Para poder mostrarles a ustedes Este gran cuchillo De la empresa Benchmade Bueno Para empezar Viene en una caja Muy linda Que dice Benchmade Aparece Los datos específicos De la navaja Abrimos Viene una navaja Una bolsita Y un manual Pequeño O informativo Y tenemos el cuchillo Este es el amarillo Y en su caso También tenemos acá El negro Que no hemos hecho recién Algunas medidas O alguna información básica Habíamos hablado Que el acero es un acero 154 SM El largo de la hoja Es 8,7 centímetros El grosor Es 2,9 milímetros El largo abierto Es de 20,50 centímetros El largo cerrado Es de 11,73 centímetros El peso 110 gramos Muy liviana Impresionante Mente liviana No se siente en el bolsillo El filo Plano Y tiene la hoja Que es Las típicas Drop point Que se llaman Que baja Como una punta Y que tienen un uso Primero que sirve muchas veces Como para cortar Animales Porque sigue un rumbo Y no puede De repente destruir Las vísceras del animal También sirve mucho Para el tema De repente De rescate O no cortar ropa Y no quiero hacer una herida A la persona Porque tener filo De esa forma Yo puedo introducir La navaja Acá en la ropa Ir cortando Y no hacer daño A la piel de la persona Entonces también puede servir En el área de rescate Y el mango Es de nylon Y como ven Tiene un sistema Como les explique Patentado De Benchmade Que me permite Abrir la navaja Y cerrarla Pero se pone que con el tiempo Ya yo puedo cerrarla completamente Y se bajaría completamente El negro Está más suelto Abrimos Y podríamos cerrarla Con una mano El acero Este 154 SM Es un acero Que se aplica En los cuchillos De gama alta Es decir, cuchillos caros Tiene un 14% de carbono Que lo hace muy bueno Para afilar Retiene muy bien El filo Fácil de afilar Pero al mismo tiempo Tiene las prestaciones Del acero inoxidable Que lo hace muy resistente A la humedad Entonces tiene prestaciones De buen filo Mantención del filo Y al mismo tiempo Buena resistencia A la humedad Entonces lo hace un cuchillo Muy versátil Para todo tipo de ambiente Y sobre todo el filo Que impresionante Ya les mostré Cuando estaba cortando la hoja Que de verdad Es muy afilado Y lo bueno Es que mantiene muy bien El filo La hoja Y por eso Este muy buena calidad Este acero Que ocupa Benchmade Para este modelo Aparte de eso Tenemos un clip Para colgarlo El pantalón Y como pueden observar Es muy chiquitita Muy fácil De Muy ergonómica Muy cómoda Queda muy cómoda en la mano Y Muy fácil de usar Y de guardar Vamos a hacer una pequeña comparación Con otros Otros cuchillos Para que hagamos soporte Tengo la que siempre ocupo Que es la 5.11 Blade Stage Vamos a ponerla así Como pueden observar La Blade Stage es más ancha Bastante más ancha Que la Tengo Tengo acá Una John Deere De una empresa De una empresa llamada Cota Stainless Steel Una empresa americana Esta es muy típica Son chiquititas Vamos a ponerla aquí Hacer la comparación Y finalmente Vamos a comparar Con la Trade 002 Que es bastante más grande Como pueden ver Vamos a hacer la comparación Ahí se puede observar mejor El porte Que la Benchmade Es bastante más chica Que una navaja Como la La Trade Entonces se esconde muy bien En el pantalón Queda muy bien Eh Muy bien guardada Y sobre todo Unas características Que me encanta De la Benchmade De este modelo Del Mini Griptilian Mini Griptilian Es el peso De verdad Es muy liviana Comparándolas Con otro modelo Sobre todo con la Que ocupo casi siempre Que esta 5.11 Que es bastante más pesada Siendo que En cuanto a A Mango Es casi igual Un poquito más grande Que la Mini Griptilian Pero es más ancho Y es más pesada Tiene mucho más metal Por dentro Y la única diferencia Con la negra Es que la negra Viene con un sistema mixto De Eh Filo Recto La diferencia Que esta viene Completamente con Filo Recto Los dos vienen Con los Drop Point La punta que yo les explicaba Bueno vamos a ver Como corta El Paracord Ya vimos como corta el papel La cosa Como mantequilla Impresionante Como pueden observar El Paracord No se resiste Nada Vamos a ver como funciona El aserrado con el Paracord Lo vamos a hacer con la derecha Lo vamos a hacer con la derecha Porque siempre con la zurda Como vienen El asabado por un lado Yo creo que Pero eso me cuesta tanto Cortar el asabado con Con la otra mano Impresionante No Esto es mantequilla Podría estar todo el día cortando Pero es que No hay que hacer nada de fuerza Ok Pros y contras De la Benchmade Mini Griptilian Pros Vamos primero con los pros Primero El acero ¿Ven? Ya me corté con la punta Impresionante El acero de verdad Es una maravilla Esta acero 154 Es CM Una punta Feroz El Drop Point Ayuda A cortar Cuando quiero cortar De esta forma Por ejemplo Un pantalón algo Y no tener que poder Eh Rascuñar a una persona El filo De verdad Es impresionante Hay que tener cuidado Como ven ya me corté Dos veces Hay que tener mucho cuidado Con el filo Es muy muy afilada Creo que El principal Pro de esta navaja Es su filo Y es la hoja Y el acero Filo El filo Y el acero Impresionante Otro pro que tenemos Es que la podemos armar Según nuestros intereses En la página de Benchmade Hay una gran gama De posibilidades De color De mango De tipo de acero De tipo de punta Que podemos ir eligiendo Y armar de esa forma La navaja Como nosotros queramos Otro pro Que tenemos El clip Que puede ser puesto Para de hecho Y zurdo Entonces nos da Una ayuda Muy buena Para los zurdos Y que también Tiene este edificio Que me permite abrirlo Rápidamente Siendo zurdo O Siendo derecho No hay problema Y el sistema De De bloqueo Que tiene Benchmade Es muy cómodo Y muy fácil De usar Así que son las Pro que le encuentro A esta navaja Benchmade Los contras Eh El contra principal Que le puedo encontrar A esta navaja Es el precio A parte de eso Eh No encuentro nada más Que me genere Algún problema Está muy bien hecho Muy bien terminado Hecho de un acero Increíble Hecho en Estados Unidos Eh De excelente calidad El único problema Que yo puedo encontrar A una navaja como esta Como nuevamente digo Es el precio Estamos hablando de una navaja Que vale 120 mil pesos Próximamente Y perder Una navaja 100 mil pesos De verdad Pucha que duele Podemos tener aquí En este caso Un auto No sé Un Fiat Un Peugeot 208 Y compararlo Con un Ferrari En el caso En nuestro país O un No sé Un Porsche Esta es una comparación Más o menos Que podríamos hacer En estas dos navajas Si tu quieres andar Con un Porsche En tu bolsillo Quieres andar con un Ferrari En tu bolsillo Y quieres las prestaciones De esa gama Bueno Excelente Y sabes Que va a tener un producto De alta calidad Si ves Que esto es solamente Una herramienta Y que no necesitas Nada más Y solamente la idea De ocuparla Como simple herramienta Bueno Quizás es mucho para ti Porque Estamos hablando De una alta inversión Espero que les haya gustado Este rápido review De la BageMate Mini Gryptilian En sus dos modelos Que estamos viendo acá Con Una presión cerrada Y filo Y filo completo Uy Casi me corté Y filo completo Nuevamente Mucho cuidado Vienen muy afiladas El filo es increíble El acero es de excelente calidad Así que Espero que les haya gustado Este review Como a mi me gustó De verdad Encuentro una maravilla Estas navajas Por el porte Y por su filo Y por lo cómodo de usar Y espero que Les haya gustado Ver la posibilidad De ver Un elemento De una gama Tan alta como esta Bueno Con ustedes Gabriel Carranza De Black Chip Chile Y nos volvemos a ver Con nuevos reviews De equipos tácticos y outdoor Hasta luego Encuentro Encuentro Encuentro